La prisionera perfecto a Pero no te dan más cachor Y relleno en un compromiso de amor No te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Y ahora no estás esperada El dolor que te amargó De tu vida una casada Y hoy que tienes otra vida Ya me sientes liberada Eres mi goza, pasadilla, mujer De tu vida una casada No cumples con tus promesas de amor Y a ello no queda nada Y olvidaste al cáncer de lo que Eres mi goza, pasadilla, amor Más no te cuento de amor No estoy muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no te cuento de amor Y si acaso has sido en ti Con la policía de visita Espero haberte servido Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido, mujer Y que sea feliz tu vida Y que sea feliz tu vida Que de tu vida una casada Desgoda, más no se convirtió Quema ma' la pata Quema la pata Quema la pata Questa encontrar Quema el Muk Quema la pata Que llamo' la pata Quema la pata Quema la pata Quema la pata Quema la pata Que ella escogí Uy, 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 uy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!